Seguimos amigos, este es el rumbo de la tarde, 98.5 FM, ahí está, ahí está el gafete de invitado especial de la Federación del Caribe, echándole vaina a Ulises. La gorra viene ahí, la gorra de Cleveland. Señor, este tipo fue, este señor fue al clásico de Alderby de Junrones y les prometió a los muchachos. Al juego de estrellas. Yo no voy a pedir, no voy a pedir que me traiga gorra a mí porque yo ni existía en ese tiempo, pero el señor se fue, le taparon seis, siete días aquí en el programa y sencillamente vino con el discurso de que traía un presente, no trajo un chocolate, un chocolate no lo puso aquí encima de la mesa. Me desmienten los muchachos y aparte de eso, entonces, le prometo unas gorras a estos muchachos, una gorra que carísima, que él compró, porque él las compró, él las tiene y no las trae. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué inmensamente grande! ¡Qué grande! ¡Compañero! ¡Compañero, compañero! ¡Compañero! ¡Wow, compañero! ¡Valentín Medrano! Quien en vida fuera en paz de cáncer. Señores, señores, hay un tema latente, yo sé que es del gusto, aunque lo vamos a tocar desde diferentes perspectivas y con diferentes, estoy casi seguro, y no soy un veedor de futuro ni un leedor de mentes, que el buen amigo, el excelso y caro egregio y emérito, licenciado Jiménez y yo, vamos a tener puntos de vista encontrados en esto. Se trata de un archivo que la Procuraduría General de la República ha agenciado, oiga, yo no he dicho que ha dictaminado, que ha emitido, no, agenciaron, un dictamen archivando una acusación de acoso laboral, que no se detenieron en el laboral porque hablaba también de acoso sexual, contra el presidente de la Cámara de Cuentas. Muchísimas lecturas tiene eso, muchísimas lecturas. Desde el punto de vista institucional, con una directriz salida de boca de la Procuradora General de la República y de la dirección de persecuciones de esa institución, hay un acto reflejo con respecto a los casos de acoso, violencia de género, etcétera, etcétera. Y la directriz institucional es prisión preventiva, pidan prisión preventiva en todos los casos. Y peor, mucho peor, la Procuradora General de la República, Doña Miriam Germán Brito, prohibió el que se pudiera llegar a acuerdos en casos como este. Según la Constitución de la República, nosotros todos somos iguales ante la ley, iguales en el proceso. Artículo 39 de la Constitución de la República, artículos 11 y 12 del Código Procesal Penal. Pero yo quiero que ustedes vean cómo es que la Constitución que nos iguala en el ejercicio funcionarial nos desiguala. Nos desiguala. Porque si fuera Valentín Medrano Peña, un servidor, tuviera tres meses de prisión preventiva. Si fuera Juan Ramón Gómez Pérez, tuviera tres meses de prisión preventiva. Como le pasó a Emilio López. Hoy, ¿por qué no salió una Procuraduría General de la República a defenderle los derechos a Emilio López, que fue vejado y abusado y sistematizado con afectación por parte del sistema de persecución penal de la República Dominicana? Ah, no. Por eso es que yo aquí dije hace un tiempo que cuando se habla de juicio político y cuando se dice que los legisladores de la oposición se oponen tajantemente a que se realice, se lleva a efecto un juicio político en contra de los miembros de la Cámara de Cuentas, yo decía, eso es mentira. Y cuando la gente del PRM decían que tenían interés en que se hiciera un juicio político a la gente de la Cámara de Cuentas, yo decía, eso es mentira. Porque en lógica debe ser mentira. ¿Por qué? Porque en la lógica, señores, ¿quién fue que dispuso la conformación de la Cámara de Cuentas? La mayoría legislativa del Partido Revolucionario Moderno. ¿A quién responde el presidente de la Cámara de Cuentas? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Su cercanía en términos políticos. Usted puede decir, no, él no es militante, pero ¿de quién es hijo? De un dirigente del PRM. Y ahora, con la decisión de la Procuraduría General de la República, se sale del clóset, se debiliza la realidad que siempre hemos dicho aquí, que es Ministerio Público independiente, claro, independiente, entre comillas, para perseguir políticamente a la oposición. Pero fíjese ahora, fíjese ahora, cómo se ha dado un trato totalmente contrario al trato que se ha dado a todos y cada uno de los dominicanos que son sometidos a acciones como esta, situaciones como esta, por tipos penales como este. Entonces, es bueno que el dominicano abra los ojos. Yo no tengo ningún tipo de todo lo contrario para que estemos claros y ahí voy a coincidir posiblemente con el compañero Jiménez. Yo creo que es lo correcto lo que se hizo. Claro que sí que es lo correcto. Claro que había que archivarle. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, aunque no conozco de todos los vericuetos que conforman imputacionalmente desde el punto de vista aprobatorio este acontecimiento. ¿Pero por qué estoy de acuerdo? Porque es lo que se debe hacer con todos los dominicanos. Pero el problema es que no se hace con todos los dominicanos. Ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Nosotros tenemos una amiga, Altagracia Guillén, Altagracia Guillén, que está en su casa sometida por esta Procuraduría General de la Pública Abusadora y Ministerio Público Abusador. No, pero usted no le puede decir así a la Procuraduría. Son peores de ahí. Pero retire el término. Yo dije, escúcheme, yo no dije Procuraduría, dije Procuraduría. Sí, pero la Procuraduría No, 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 no. La Procuraduría es la cabeza de la Procuraduría. Está bien, pero espérese, espérese, espérese. Pero diga que la Procuraduría no está ahí. Yo estoy hablando de la institución, de la institución. Pero diga que la Procuraduría no está ahí. no, no, imposible, no puedo decir que ella no está ahí porque si digo eso entonces ella es negligente. No, yo dije abusadores. Yo no dije negligente. Yo dije abusadores porque eso sí lo son. Abusadores son. Y aquí se ha abusado desde ese poder persecutorio que se tiene desde el poder punitivo del Estado. Se ha abusado porque ustedes nada más ven los grandes nombres. Yo le voy a decir por qué no se ha abusado. ¿En qué caso? ¿En qué caso? En este caso. Porque usted conoce el caso de Alta Gracia Guillén. Dígame que usted lo conoce. Yo le he hablado de un caso específico. En el caso de Janel. No, yo no dije que se abusó. Todo lo contrario, yo dije que estaba de acuerdo. Yo no he dicho que se abusó. Pero en otros casos, bueno, mira qué es lo que pasa. Muchos casos que usted ha llevado, a usted no le han dado ganancia de causa, quizás, porque la ley es interpretativa y el juez tiene derecho a escoger la posición que entienda correcta y que le establezca la ley. Ahora bien, yo no conozco el caso de la señora Alta Gracia Guillén, se llama. Yo hablé de un caso específico. Bueno, pero se se le fustiga mucho al Ministerio Público el hecho de que viva pidiendo prisión preventiva. Señores, pero lo que aquí está sucediendo en esta sociedad no es poca cosa. si hay una persona que se demuestra que se robó dos pesos, usted como abogado quiere, si es el abogado del que le robaron los dos pesos, usted quiere que quien robó los dos pesos vaya preso o no. Entonces, aquí hay gente que se ha robado el país, aquí hay gente que no puede justificar todo lo que tiene y hoy en día está preso y aquí hay abogados que están condenando a la Procuraduría porque pidió prisión preventiva para esas personas. Óyeme, pero si se han robado el erario y si quiere que te menciones nombre, yo menciono nombre. sí, menciónalo, a ver, a ver, y dame tu carga aprobatoria porque me interesa. Yo nunca, mira, yo, yo como. Bueno, pero, pero, pero es que el Ministerio Público le ha presentado a un juez las pruebas y ese juez ha entendido que han debido ir ahí, que han debido ir preso preventivamente. No soy yo que lo decido, lo decido un juez. Tú me permites. Claro. Ok, porque me interrumpiste y te lo dejé. Sí. Ok. A Mandela lo condenaron unos jueces, fue. A José, a José Mujica, a Pepe Mujica lo condenaron unos jueces. No me digas a mí que porque unos jueces lo hagan, ya se santificó el asunto. Perdóname, perdóname. Yo lo que soy es abogado. Yo lo que soy es abogado. Ahora, como abogado, tú sabes lo que yo tengo que tener? En el carga de prueba y los límites que establece la Constitución y la República que el sistema de persecución penal se lo pasa por donde no da a nadie absolutamente el sol. Yo tengo que si es así. Él dice, él dice, yo supongo que nosotros, tú estás haciendo comunicación. Se supone que no es un asunto de venir a atorpedear y decir, no, eso no es así. Yo te estoy diciendo lo que yo puedo probar. Tú puedes estar seguro que desde aquí, desde esta poltrona comunicacional en la que me encuentro ahora, este que está aquí jamás va a decir una cosa que no pueda demostrar. Fíjate que en mi estilo, en términos de comunicación, yo nunca he acusado a nadie de ladrón, ni nunca le he dicho, usted hizo tal cosa, absolutamente a nadie. Fíjate que ahora, tú me corregiste sobre algo que yo hasta pensé, repensé, a ver si había cometido un error. Nunca me refería a nadie en términos personales. Dije, la Procuraduría, que es una institución que está consagrada en la ley 133-11 y dije, Ministerio Público, que es una institución que la Constitución de la República reconoce en el artículo 169 de la Constitución de la República. Entonces, yo no estoy hablando de personas. Fíjate que cuando dije dirección de persecuciones, no mencioné absolutamente a nadie. Ahora, lo que yo te estoy diciendo es, ¿qué pasa en los casos que se conocen en los ministerios públicos de abajo, los que afectan a la gente que como tú y como yo somos más de los mismos? El igual de nosotros, los demás de nosotros como demás que somos de ellos. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Le dan el mismo tipo de trato? Búscame los archivos. Yo te estoy hablando de lo que ocurre todos los días. A una gente, por menos que eso, prisión preventiva. Claro, yo estoy en desacuerdo con eso. Es que la prisión preventiva no puede estar de acuerdo con una no prisión preventiva para los casos que tú señalas y una prisión preventiva para los casos múltiples que se dan en la República. No, yo estoy en contra de la prisión preventiva porque la Constitución de la República dice que la prisión preventiva es excepcional. No soy yo que lo digo. lo dice el artículo 69, numeral 9 de la Constitución de la República. Dice claramente que la prisión preventiva es excepcional y que usted solamente pueda aplicar la prisión preventiva cuando de forma, cuando se pueda aprobar, o sea, cuando de manera absoluta usted tenga la convicción de que no se puede asegurar la presentación o la presencia del imputado en los actos subsecuentes del proceso con otra medida de coerción. Doctor, ¿y qué opinión le merece el hecho de que se haya archivado definitivamente ese expediente? Lo que te dije, yo estoy de acuerdo con eso. Porque no es solamente que no se pidió prisión preventiva, es que dos investigadores de la Procuraduría General de la República, un hombre, una mujer, que investigaron eso, determinaron que no habían pruebas. Mira, yo te voy a responder con algo que ocurrió recientemente y yo quiero que tú, yo te voy a dar los datos y que tú saques tus conclusiones, tú saques tus conclusiones. Mira, en el Código, el Código Procesal Penal de la República Americana reconoce tres tipos de acciones. Estamos en los artículos 31, 30, 31 y 32 del Código Procesal Penal. El 30 te define a ti lo que es la acción pública. ¿Qué acción pública? Todos los casos graves que ocurren, tipificados como tal, que no están excepcionalizados, dentro de los artículos 31 y 32. El 31 te dice acción pública a instancia privada. El primero es acción pública. El segundo, acción pública a instancia privada. Y el tercero, acción privada. ¿Qué es la acción pública a instancia privada? Aquella que tú llevas ante el juez cuando te sientes víctima de un tipo penal pero que no es una acción pública. En la acción pública, el Ministerio Público se apodera de oficio, no necesita que nadie le pida mire, apodérese. Como está sucediendo en los últimos días. Te voy a poner el ejemplo. La amenaza, ¿qué es? Tú lo vas a buscar en el artículo 31 y vas a ver que la amenaza es una acción pública a instancia privada. ¿Qué quiere decir? Que tú necesitas un querellamiento, tú necesitas una instancia, una denuncia hecha ante el Ministerio Público para tú apoderarte. No te puede apoderar de oficio. Unos comunicadores que se sintieron presuntamente amenazados, amenazados presuntamente, según su interpretación de lo que se dijo, yo respeto eso, pero eso que acción pública a instancia privada, ¿dónde está? Óyeme, ¿dónde está el apoderamiento que se hizo al Ministerio Público? ¿Dónde está la querella? ¿Qué abogado accionó? Ninguno. ¿Y cómo fue que el Ministerio Público se apodó? No, porque hubo un protocolo. No hay, no, no. El protocolo es... ¿Cuál protocolo? ¿Cuál protocolo? Bueno, el protocolo establece que primero el Ministerio Público tiene que llamar a las partes. Ustedes se pueden poner de acuerdo. Lo que fulano dijo y lo que fulano dijo también, ustedes están conscientes de que eso es así. Querido, querido, escúchame, no es así. Perdóname, 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 no es así. Entonces, si una parte ofende a otro y esa parte es llamada por la Procuraduría para que pueda inculparse... Ese no es el papel de la Procuraduría. Tú ves que no es así. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a lo que no se debe hacer y ¿sabe lo que hacemos? Que no justifica... Pero lo que hubo fue una denuncia en los medios de comunicación. No hubo un apoderamiento por parte de... Correcto. Y el Ministerio Público solamente actúa cuando hay apoderamiento. Es lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué tenía que hacer la Procuraduría? Absolutamente nada. ¿Quedarse de brazos cruzados? Absolutamente nada. ¿Que esa persona decidiera mandar a matar a uno de esos comunicadores y sencillamente que quedara muerto? Disculpa, disculpa. ¿Qué iba a pasar? Esa es la interpretación que tú le das. Yo no vi, yo personalmente, personalmente, amando, escúchame, amando, queriendo a dos de los tres comunicadores porque hay uno que no conozco. El comunicador, Sergio. Sergio Carlos, yo no lo conozco. O sea, nunca hemos interactuado. Pero, Alfredo. Alfredo es mi hermano. Sí. Y Pedro Jiménez, Pedro Jiménez es mi hermano de padre y madre. Somos casi siamenses. Sí. Ahora, por el uso que se le dio al idioma al momento del acometimiento de lo que ellos entienden, ellos entienden que es una amenaza desde el punto de vista jurídico, eminentemente jurídico, yo lo veo un tantito diferente. Por eso soy yo. Pero pudo ser amenaza. Vamos a suponer que se amenaza. Yo te amenazo. ¿Tú sabes quién es la única persona víctima de la amenaza? Tú. Y si tú decides dejarlo pasar, leerse Fer, dejarlo así, nadie puede accionar por ti. Pasa lo mismo con el 309. Atiéndeme. El 309, que es golpes y heridas voluntarios. Si tú recibiste tu golpe y no quieres accionar, ¿qué va a hacer el Ministerio Público? Usted me permite. Sí, dígalo. Usted me permite. Lo que estamos haciendo nosotros, ¿qué es? Es comunicación y se convierte en acción pública. Sí, cierto, no. ¿Cómo se convierte? En acción pública. Oh, nosotros lo estamos haciendo hacia el público. La gente nos está escuchando. Se hace de dominio público. El Ministerio Público no puede hacerse de la vista gorda y del oído sordo cuando ha escuchado que tres comunicadores han denunciado que han recibido amenazas, supuestamente amenazas de muerte. Te puedo aclarar eso porque es que estás cometiendo desde el punto de vista estrictamente legal y yo lo entiendo porque obviamente no es tu especialidad. Pero si te acepto que digas eso aquí y pasa como pasa con el Ministerio Público que se burla del desconocimiento que tiene la mayoría de la gente de los procedimientos y no es tu caso, pero si pasa y no te aclaro, entonces yo me voy a sentir mal con el amigo porque tú eres una estrella. Mira, hermano, para que tú entiendas. Hay un artículo 40, numeral 15 de la Constitución de la República que dice todo aquello que una ley no le prohíbe a un ser humano, a un ciudadano le está permitido. Es decir, todo lo que una ley no te prohíbe para un funcionario es al revés. Todo aquello que una ley no le dice a un funcionario que puede hacerlo le está prohibido. Entonces, si ninguna ley autoriza que usted se apodere de oficio en un caso determinado le está prohibido. El problema es que nosotros hemos vivido aupando la violación flagrante a la norma dependiendo de quién la haga. Porque mira lo que pasa, porque es lo que te digo de la falta de igualdad, porque el presidente de la Cámara de Cuentas es un dependiendo de quién la haga. Doña Miriam Germán, con el debido respeto, es un dependiendo de quién la haga. En este caso, que lo hizo la directora de persecuciones, es un dependiendo de quién la haga. Pero si lo hago yo, si lo haces tú, nosotros no somos el dependiendo de quién la haga, nosotros somos el otro, el que es afectado por las arbitrariedades y los abusos. El Ministerio Público no tiene que actuar hasta por un rumor público. No, no, eso lo dijo el presidente pasado. Hasta por el rumor público. Eso fue un discurso político. Y eso es acción política. Eso es acción política. Eso es acción política. Pero yo le pregunto, doctor, yo le pregunto. Ajá, dele, dele, dele. Si desde esta tribuna o por una red social yo digo que el doctor Medrano, que el doctor Medrano, que lo que está diciendo el doctor Medrano es peligroso y que tiene que tener cuidado y que, y que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿qué va a hacer el doctor Medrano? A lo sumo me va a llamar a mí y me va a decir y me va a preguntar si yo no soy una persona peligrosa. Porque si yo soy una persona peligrosa usted se va a eximir de llamarme a mí y lo que va a hacer es que, como todo buen abogado, va a instrumentar y le va a decir a la fiscalía, mire, yo necesito que ustedes me investiguen tal cosa. Porque fulano me dice que lo que yo estoy diciendo es peligroso y entonces ahora yo siento temor. No, ahí lo dijiste bien ya. Ahí, oye, eso no tiene desperdicio. ¿Cómo tú dijiste? Yo voy a la fiscalía y le digo, mire, yo necesito que se investigue esto. Es una acción. Esa es la que apodera al Ministerio Público. El Ministerio Público en cierto caso no puede apoderarse de oficio porque es que la ley no se lo autoriza. Ellos han buscado... ¿Y por qué asistieron esos comunicadores? Que de hecho, que de hecho, uno de ellos es abogado. Pedro Jiménez es abogado. Sí. Pero no es abogado especialista en Derecho Penal. Está bien, pero ¿cómo asiste? Pero no es solo eso, sino que ¿por qué van a la fiscalía? Pero Ulises, ¿y tú crees? Digo, debieron llevar una... ¿Tú crees que hay dominicanos? ¿Existe algún dominicano que no sea Olga Almanza que le torne al presidente de la República una invitación a cursar un periplo hacia su despacho que se niegue? No, va. Igual pasa con la Procuraduría, pero peor. Nunca en la historia de este país nosotros habíamos tenido un estadio situacional de temor, de miedo, porque el dominicano vive con miedo aún haciendo lo correcto. Si te dicen de allá de la Procuraduría venga por aquí. No, eso no es verdad. Sí, señor. Doctor, pero ven acá. No, no, Ulises, excusa. Pero ¿cómo usted dice que estamos viviendo en un estado de miedo? Un estado de terror. No, eso no es verdad. Ah, bueno, puede ser tu criterio. Pero yo no le puedo permitir a usted que diga en esta tribuna que nosotros vivimos un estado de miedo cuando es todo lo contrario. Entonces, entonces, tú vas a menoscabar el derecho que yo tengo a decir lo que yo tenga que decir. yo le digo que yo difiero de lo que usted dice. difiere, pero tiene que permitírmelo decir lo que yo considero. Usted tiene razón. Pero yo no estoy diciendo nada con respecto al estado de terror. Yo no estoy hablando del estado de terror desde el gobierno, sino de una parte del que el gobierno dice que se cernó, se taló. El gobierno dijo que se taló el brazo armado del poder punitivo del Estado que es el Ministerio Público. Yo hablo desde del Ministerio Público. Que te llamen a ti, Ministerio Público. Que te llamen, miren, usted Ulises, si usted Ulises pase por aquí, ¿qué tú crees que tú vas a hacer? Yo solamente te pregunto qué tú crees que tú vas a hacer. Lo primero que tú le vas a decir a toda tu familia, recojan todos los chelitos y vayan pensando en un abogado. Porque aquí se vive en un estado de terror en ese ámbito. En ese ámbito. Y te voy a decir el mejor ejemplo para eso. Mira, yo no conozco a esta persona que te voy a mencionar. Pero si alguna vez la sensatez en este país se impone, vuelve de alguna forma el dominicano a ver de forma objetiva, puede ser cuando uno se esté muriendo y sancionar estos acontecimientos que están transcurriendo, que se están sucediendo en la República Dominicana. El caso de Donald Guerrero. No conozco a ese señor. Nunca lo he visto en mi vida. Ni me ha hecho un favor. No sé quién es. No conozco a su familia. No conozco a su abogado. No conozco a nadie. Pero Donald Guerrero se pasó dos años yendo a la Procuraduría. Saliendo del país. Estando presente. La definición de una persona sin peligro de fuga es ese señor y el sistema dominicano de persecución penal en complicidad con el sistema de enjuiciamiento penal de la República Dominicana llevaron a una persona que en la definición codigada artículo 229 del Código Procesal Penal es la antítesis del peligro de fuga y lo llevaron a prisión. Por suerte usted no conoce a ese señor. No, el problema el problema es que usted tiene una definición tan clara de lo que se ha hecho con ese señor yo tampoco yo tampoco yo no lo conozco yo nunca he visto ese señor personalmente ahora mi opinión a ver ¿cuál es tu opinión? Mi opinión en torno a lo que usted acaba de vertir es que es tremenda ¿qué es tremenda qué? O sea que es tremendista pero hermano usted sabe lo que ¿por qué? está bien déjame hacer una pregunta sencillo espérate ¿qué dice el artículo 229 del Código Procesal Penal? porque tú dices que es tremendista si no te lo sabe te lo voy a decir porque no es que yo no soy abogado pero permíteme usted me lo va a poder refutar pero permíteme yo te lo voy a decir para que tú llegues a tu propia conclusión porque yo no vengo aquí a asumir una posición porque sea pro-perremeísta o contra-perremeísta o pro-perledista yo no hago eso porque nadie me paga y yo no tengo compromiso político con absolutamente nadie yo te estoy diciendo el artículo 229 dice que si una persona tiene presupuesto suficiente que se valga con la sola promesa de que se va a presentar a los actos procesales a los actos su secuencia del proceso con eso basta para que no se permíteme debe estar en la casa no, no en su casa en la calle no en su casa ahora voy espérate tiene deben permitirle que viaje y todo eso pero lo hizo siendo investigado señor es que usted no entiende el problema es que Donald eres tú mañana la gente no entiende eso Donald eres tú mañana sometido en un partido político en un gobierno en un partido político diferente al tuyo y yo no hablo por Donald yo hablo por Valentín Medrano porque yo soy egoísta yo lo que estoy pensando que mañana a mí me pueden decir con presupuesto ¿cuáles son mis presupuestos? ¿tú sabes lo que son los presupuestos? te lo digo te voy a poner el ejemplo de mi querida hermana que entró aquí y Olga Almanza profesional con familia con esposo con trabajo con domicilio esos son los presupuestos y ahora yo te pregunto no tiene todo eso no tiene todo eso y un chismán que es todo lo que tenemos nosotros entonces si él va preso ¿tú sabes lo que significa eso? que nadie aquí que se le pida prisión preventiva puede tener la expectativa y esperanza desde el punto de vista de lo que es lo consuetudinario en el proceso en el sistema penal de que no sea prisión preventiva a lo que se le otorgue ¿tú estás entendiendo por donde voy Olga? entonces Ulises tú Ulises Jiménez por lo que sea por lo que sea venga magistrado ¿qué usted le pide a Ulises? no me importa el tipo penal prisión preventiva tiene que dártela tiene que dártela porque no se respetó el límite de la ley es la ley la que plantea que eso es un límite el límite es que si tú tienes presupuesto no puedes estar preso no soy yo que lo digo constitución de la república artículo 40 numeral 69 código procesal penal artículo 229 código procesal penal artículo 226 227 228 no soy yo le digo una cosa dígamelo yo estoy yo no estoy a favor de que ellos estén presos yo no estoy a favor de que ellos estén presos yo lo que estoy es en contra del tremendismo suyo de que siempre el ministerio público de que siempre el ministerio público la vía expedita que encuentra para resolver sus casos su situación es justamente pedir prisión preventiva bueno los jueces no son tan complacientes con el ministerio público vemos el caso Duncan Alburquerque el ministerio público pidió 20 años no le dieron 20 años le dieron demasiado y si ahí no metemos probablemente probablemente tengamos nosotros serias diferencias también porque la verdad es que si hay una violación de la vida el ministerio público hay de 20 años le dan 12 pero déjalo para mañana porque lo podemos dejar para mañana faltan nada más dos minutos para terminar ese caso pero déjame darte todas estas estadísticas estas estadísticas pero quiero que se le quede eso en la cabeza a usted yo no quiero que nadie esté preso pero escúchame yo lo que quiero es que el que el que la hizo la pague yo te voy a dar dos datos dos datos defensoría pública en su informe defensor del pueblo en su informe no te está hablando Valentín Medrano ¿verdad que no? y te voy a dar las estadísticas las estadísticas en el 99% de los casos el ministerio público que tú dices que el tremendista soy yo pide prisión preventiva y en un porcentaje tan alto como ese se otorga la prisión preventiva o porque nosotros tenemos hacinamientos en las cárceles o porque nosotros tenemos sobre abundancia de prisión preventiva ¿y el papel de los tribunales? te dije son cómplices ¿por qué el 70% de los presos dominicanos son preventivos? soy yo que lo estoy diciendo no soy yo papá el tremendista soy yo tenemos que colegir que el sistema está colapsado claro que sí claro que sí ¿cómo es posible que te falle el ministerio público? que te falle el proceso investigativo que te fallen los tribunales de la república que sean tan malos los abogados que no logren demostrar que no que no puede ser porque eso es lo que digo ¿por qué si el ministerio público pide prisión preventiva los abogados no pueden demostrar que ellos no deben ir presos el abogado no es culpable porque el abogado no tiene te explico solamente es fácil mira el abogado no tiene lo mismo que te dije porque con respecto a los funcionarios que lo que la ley no le permite no lo pueden hacer porque ellos tienen dos cosas que el abogado no tiene ni tú ni yo se llama facultades y potestades ellos pueden mandar ellos pueden ordenar pero ni tú ni yo podemos hacerlo entonces el abogado no es culpable el abogado solamente impreca pide solicita y demuestra después ellos cometen sus yerros problema de ellos usted se fue por el ministerio público no ese era el tema que quería despide despide porque mañana volvemos pero no no lo que yo te voy a asegurar no te voy a decir una cosa Ulises como decía como decía el abogado Hernández no te voy a decir una cosa Ulises mañana mañana hablaremos del tema cámara de cuenta señores gracias por estar en el rumbo de la tarde Valentín Medrano Ulises Jiménez Miguel Guerrero con ustedes te voy a decir una cosa Ulises no te preocupes gracias